Debo curar esto Me quedo con esto El bar tiene una vieja rojola Se la escucha a una cuadra de distancia Bomba de tubo Debo recargar ¡Fuego, amigo! Lo siento Yo me lo quedo Es uno de francotirador Estoy bien, señor Estas cosas pasan ¡Es conocido! ¡Atrás! 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 ¡Por aquí! ¡Revisaré el auto! ¡Necesito eso! ¡Un fusil de asalto! ¡Metralleta! ¡Aquí hay munición! ¡Una ametralladora aquí! ¡Es mío! ¡Metralleta aquí! ¡Ahí hay un armario, botiquín! ¡Histará aquí! ¡Histará aquí! ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡Recargando! ¡Paldición, no! ¡No caigan nosotros! ¡Vamos a hacer ruido! ¡Está pasando! ¡Los infectados regresan! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias, OV! ¡A tu mierda! ¡Salud! ¡Salud! ¡No se supone que eres un soldado profesional! ¡Entonces, para a los enemigos! ¡Sí! ¡Falta poco! ¡Hay que seguir! ¡Recuerda, te cobro por hora! ¡Hora de estallar! ¡Vamos! ¡Te invito a los tragos! ¡Gracias, OV! ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Allá! No hay tiempo que perder. En mi situación, eso no afecta mi diagnóstico. Quizá algunos puedan hacer pequeños turnos de guardia en una semana aproximadamente, pero lo de salir está fuera de discusión. ¡Mierda! Eso me deja con un solo par de equipos de limpiadores operativos. Me temo que tendrás que trabajar con lo que tienes ahora. ¿Y Miller? Lo siento. No resistió. ¿Alguna buena noticia para darme? Sí. Gracias a los limpiadores sobrevivió mucha gente que hubiera muerto. Ay, necesito a Coach aquí ahora mismo. Mandaré a Pelizarro al campo. Tuvimos suerte esta vez, pero hay que estar preparados por si vuelve a suceder. Yo diría que hay que estar más que preparados si queremos tener la oportunidad de sobrevivir. Es hora de entrar en acción. Y hay que prepararse. Sí. Mientras las neveras no se vean comprometidas y se pueda hacer funcionar el generador, todo estará bien. ¡Cuidado al disparar! ¡Recargando! Veamos dónde escondieron los dulces. ¿Qué es eso? Una granada aquí. ¡Vamos! 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 Gracias, Doc. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Requizando! ¡Contactos enemigos! ¡Más munición! ¡Ametralladora aquí! ¡Abajo! ¡Necesito un momento para curar esto! ¡Me quedé sin palas! ¡Esos demonios no tardarán en volver! ¡Yo me lo quedo! ¡Nunca se rechaza un botiquín! ¡Medicamentos! ¡Esta mierda los atrae como a moscas! ¡Acomiato! ¿Qué es eso? Iré a inspeccionar este lugar. ¡No hay salida! ¡Una caja de suministros! ¡Allá voy! ¡Justo lo que quería! ¡Munición aquí! ¡Vendajes! ¡Gracias, Doc! ¡Allá voy! ¡Están fuera de mi alcance! ¡Pero los suministros están intactos! ¡Es mío! ¡Un fusil de asalto aquí! ¡Mejor ellos que nosotros! ¡No! ¡Ve por mi mejor! ¡Perdón! ¡Hoy no soy parte del menú! ¡Ah! ¡Qué gracia! ¿Dónde están, chicos? ¡Un cargador! Necesito eso. ¡Decorrendo! ¿Qué tenemos aquí? ¡Apunta a otro lado! Perdón, estudié para curar personas, no para dispararles. ¡Me quedo con esto! Armario, voz y quinto. Mejor para sentirte mejor. ¡Decernos! ¡Allar a la banda, voz y quinto! Nadie quiere tener una infección. ¡Despejado! ¡Munición! ¡Se convirtió en un mal día, eh! Me quedo con eso. ¡Hay que avanzar! ¡Munición aquí! ¡Munición aquí! ¡Por aquí! ¡Munición aquí! ¡Allá voy! ¡Pistola! ¡Nada como un archivo lleno de hermosísima información! ¡Justo lo que quería! ¡Mantén el paso! ¿Debo hacer eso? ¡Y debo hacerlo ahora! ¡Yo gusta! ¡Este veÓ! ¡Mata a un pecado! ¡Un armario, voz y quinto por allá! Bien, ya terminamos Prefiero pasar la noche en urgencias que repetir eso Vamos, no está muy lejos Tanque de propano Tanque de propano